Vamos a cantar 33 y... el que le apetez... bueno, me lo ocupo y quieras venir a cantar si están los rusos por ahí y... es que... me da la bojona que sale el ritmo que sale el ritmo que sale el ritmo que sale el ritmo un aplauso, un aplauso un aplauso, un aplauso un aplauso Muchas gracias por haber venido sois mejor que yo y... y os quiero mucho y quiero mucho a todos y... ya no es posible ser feliz no... al menos ya no para mí y... es que ahora sé que es cierto nunca tendré lo que más quiero ¡Uh! 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 Yo tengo treinta y tres y tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo exista algo que dure un tiempo? Tú me recordarás como algo bueno que pasó Y yo estaré vuelto del revés, buscándote por el mundo entero Y es el novio tuyo que te sirve de protección Aunque la gente nunca entenderá Ciertos mensajes en tu móvil Porque bailamos el robot Dios en el viejo y tu pobre Y tú, 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 tú… Gracias a todos, hija que te digas Muy bien, muy bien Nuestro Gracias